Un gusto saludarte nuevamente Jorge, felicitarte por todo el trabajo que estás efectuando y ahora también a este itinerario. Estábamos escuchando las declaraciones de Luis Brevé, pero sobre todo a esta condicionante, no 22, sino 23 nombres en los cuales van a estar disponibles ante los ecuatorianos de esa selección de Moisés Caicedo y demás compañía. ¿Cómo está entonces hasta este instante también un poco de todo este trabajo de cobertura que estás haciendo? ¿Qué tal Erika? Buenas tardes, qué gusto saludarte a Marta, a toda la audiencia de las dueñas del balón. Siempre es un placer compartir con ustedes en este espacio a través de TSI, DeportesTVC.com y nuestra página oficial de Facebook, que son muchísimos los seguidores en los Estados Unidos que nos ven y nos han saludado y les han enviado saludos que siempre están pendientes de las dueñas del balón. Y aquí estamos en Hartford, Connecticut con toda la actividad y como bien lo decía Luis Brevé, con mucha dinámica de parte de la selección nacional en cuanto a la preparación. Hoy no he entrenado en campo, pero sí en el gimnasio y hace algunos minutos estuve por acá en esas imágenes que ven ustedes de el estadio Pratt & Whitney de Conerico, de Hartford, para ser exacto. Este estadio que tiene capacidad para 40 mil personas, nada más y nada menos. Un estadio bastante grande donde se ha jugado la cross, se juega fútbol americano, en el universitario. Es la casa de los Huskies, así se llama, así le hacen llamar a esta cancha. Que bueno, hoy no tuvimos la posibilidad de estar en el interior porque estaba cerrado, están haciendo los trabajos para la doble jornada del fin de semana. Juega Colombia-Bolivia el sábado y el domingo Honduras frente a la selección ecuatoriana. Ahí está el Pratt & Whitney, así se llama la cancha, donde jugará Honduras y donde hemos estado también acá en Hartford con Érico gracias a Claro. La H no es muda, es nuestro aliento, ritmo y pasión, porque la H está en nosotros. Claro, máximo patrocinador de la H. También tuve la posibilidad, Erika Marta, de platicar con uno de los capitanes, el guardameta de la selección nacional, Edric Menjivar. Amplio, he podido conversar con él sobre el inicio del clasificatorio de Honduras con esos dos triunfos importantes ante Cuba y Bermudas y lo que se viene ante Ecuador. Esto me ha dicho y esto pues declara el señor Edric Menjivar, guardameta titular, la opción uno de Reinaldo Rueda en este proceso hacia United 2026. Contento, ¿no? Logramos tres puntos de visita que era importante, que veníamos buscando un poco para encaminar la clasificatoria del grupo, lograr el primer lugar que es el objetivo de nosotros. Ayer llegamos por la tarde, ahora descansar un poco para recuperarnos para lo que viene el domingo. ¿Qué sensaciones estás luego de esos dos triunfos? Que si bien es cierto en algún momento uno piensa, no, pero es que será fácil, pero ustedes desde adentro saben que es otra cosa. ¿Cómo lo vivieron estos dos partidos del arranque clasificatorio? Con mucha seriedad y mucha inteligencia, ¿no? Creo que sabíamos que no iba a ser fácil, creo que a esta altura no hay ningún partido fácil, por más que lo puedan pintar así, sabemos lo difícil de los rivales, cómo te pueden complicar todos los viajes y todo eso. Entonces creo que el profe planteó un partido muy serio, bueno, dos partidos muy serios y se lo logró objetivo. Te vi un poco incómodo cuando nos hacen ese primer gol en Bermuda, porque recuerdo que habías dicho, uno de los objetivos es mantener el arco en cero, no se pudo en ninguno de los dos juegos, esa tarea está pendiente. ¿Uno de los puntos crees a mejorar hacia adelante? Sí, sabemos que siempre queremos mantener el arco en cero, no recibir gol, más allá que lo más importante es ganar, creo que teníamos el partido controlado, teníamos que haberlo liquidado un poco antes y recibimos el uno a uno, lo que también viene un poco parte de la inconformidad, pero gracias a Dios en el segundo tiempo pudimos tener la contundencia que no tuvimos en el primer tiempo. Ahora Edric, valorando lo futbolístico, ¿qué es lo que más te gusta? ¿Qué es lo que, aparte de lo que ya me mencionabas, crees que todavía son tareas pendientes para el futuro con esta selección? Me gusta mucho la unidad que tiene el grupo, somos un grupo muy unido, un grupo joven, con gente de experiencia, por ahí un poco más de recorrido juntos, que también este partido el domingo nos va a servir eso para poder, teniendo más minutos en la selección nacional, conociendo un poco más al profe, creo que en el poco tiempo que ha estado el profe, ha tratado de implementar su idea, ha mejorado mucho la cara de la selección, entonces por ahí creo que nos falta seguir trabajando con él, más microciclos con él para seguir conociendo su idea. Venimos de una eliminatoria durísima, eso está claro, y ha quedado todavía un poco de, se puede decir, resentimiento de la gente por lo que pasó rumbo a Qatar, ¿qué decirle a esta gente que todavía sigue dando palo y palo y palo y no se une, no se suma a este proyecto de Reinaldo Rueda y ustedes? Es entendible, es difícil que no te critiquen, cuando no ganas no lo aceptamos de esa manera, sabemos que la única forma de acercar a la gente es ganando, ganando es la única manera de convencer a la gente que crean en nosotros y que sigan confiando en nosotros, también decirles que nos apoyen, que confíen en nosotros, que este grupo va a dar todo para poder estar en el siguiente mundial. Son declaraciones de nuestros protagonistas, Edric Menjiever, que ha sido un guardamete indiscutible cada vez que se trata de los duelos de nuestra selección nacional de Honduras, Jorge, pero hay otras interrogantes, apenas hoy es martes, el partido entonces será el próximo domingo, ¿qué hay de la selección ecuatoriana? ¿cuándo va a llegar entonces a Estados Unidos? ¿y qué es la programación que tiene impactada para esos días que restan? Así es, Marta, es una semana larga de trabajo, es por eso que Reinaldo Rueda es muy contento de recibir este partido, de poder venir a trabajar a esta ciudad con más días de los que ya tuvo para los Juegos Oficiales, es importante destacar de que no siempre a nivel de selección nacional se tiene el tiempo para poder trabajar, para convivir, para palpar, para sentir el grupo de cerca como ahora mismo lo ha tenido Reinaldo Rueda, y con esta base de futbolistas locales estará trabajando acá en Hartford, Connecticut, y comenzó desde hoy, como decía Luis Brevé, hace algunos minutos, que lo escuchábamos y lo mirábamos, pues se ha aprovechado para recuperar futbolistas, hoy ha sido un día de gimnasio durante la mañana, mediodía, de charlas, han salido los futbolistas del hotel un par de horas para poder relajarse, para poder distraerse un poco, porque ya tienen una concentración de más de una semana juntos, y no es fácil manejar estas concentraciones largas. Ecuador llegará el viernes, el viernes llegará acá a Hartford, Connecticut, entre las 6 y 7 de la noche, estaremos ahí para llevarles esas imágenes, el sábado habrá entrenamiento de los ecuatorianos, y conferencia de prensa también del técnico rival, y de Reinaldo Rueda, por supuesto, en la previa a este partido. Todo está bien organizado, la selección nacional estará trabajando a doble turno, siempre gimnasio, y en cancha ya a partir de mañana, mañana lo hará en horas de la tarde, jueves, viernes y sábado será en horas de la mañana, con los 23 jugadores, como bien decía Erika, lo de Quique Facucé, que se sumó, y pues completó esa lista de 23, Erika, porque ya aquí solo habían 22 procedentes de Bermuda, que llegaron ayer por la noche vía terrestre, luego del viaje Bermuda-Nueva York, Nueva York-Hartford con Erika. Y además dejar quizás la aclaratoria, porque se menciona, ¿por qué un Quique Facucé? ¿Cómo ha sabido Jorge Fermán para la gente de saber de qué estaba en condiciones óptimas, preparándose en una pretemporada para su equipo, y ya había estado trabajando también al menos con estas convocatorias para el profe Reinaldo Rueda, y por eso el nombre de Enrique Facucé estaba en situación primordial a otros del ámbito local, porque nuestra mayoría de futbolistas para estar ante Ecuador son del ámbito local. Así es, lo de Quique Facucé quedó muy claro realmente, es un tema de que él estaba en competencia, al menos en cuanto a su preparación, no estaba parado, como decimos, los jugadores locales que no están aquí en la Selección Nacional están de vacaciones todos, y también había un tema con lo de Onan Rodríguez, que no tenía visa, como lo explicaba Luis, y era imposible convocarle. Y al final se han decidido por alguien que estaba en actividad, está entrenando con su equipo, y eso le ha dado ventaja para venir. Y otra, pues es que Reinaldo Rueda le tiene consideración, porque ya lo ha sumado en varias concentraciones en esta Selección Nacional, y bueno, veremos si sigue siendo parte de este equipo. Por ahora, pues sabemos que los tres porteros estelares son Benjíbar, Ruger y Bubba López, que no está por un tema meramente familiar, que ya tenía programado y que no podía faltar en estas fechas, y es por eso que ayer se ha regresado a nuestro país. Perfecto, muchísimas gracias Jorge, y dejarte siempre la invitación tan importante para estar conectados con DeportesCVC.com. ¡Gracias!